canción bebé solo para mí en esta canción lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos en posición de sol lo segundo que hemos analizado son los acordes de la mano izquierda que son el acorde de sol el acorde de do el acorde de sol el acorde de re 7 en el segundo sistema sol re 7 sol muy bien fácil la mano derecha hace las notas si 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 do do re do si la si do re sol do si la sol listo entonces voy a tocar esta canción y lo importante es que ustedes lean el pentagrama no lo olviden siempre sus ojos mirando el pentagrama para empezar a reconocer esas notas porque acá yo se las dije les dije que esto era do que esto era re sí pero ustedes tienen que generar conciencia sí para que vayan memorizando esas notas y después cuando les aparezca otra canción que es fácil reconozcan un re fácil reconozcan un la listo vamos a escucharla un dos tres y 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